respeta respeta mi primita no pasará que primos a mi hermano no 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 yo soy un más serio mi hermano pero no puede ser primos a sabias me da miedo yo a ti te estoy pagando a usted es una peladita mi hermano ella es una peladita una niña delicadita tiernecita mira la voy a poner a llorar que no que es lo que es que es que es que es que no me mires así mirame bonito moto malo que todo bien bien mi hermano para una carrera guía al callón villa bro de claro vamos cuánto me cobras allá cuatro barritas cuatro barritas bro tengo tres mil pesitos bro pero es que no es para mí es para mi primita para que me haga el poder me la lleves allá vamos vamos dale que mire a la prima le da miedo montarse en las motos porque nunca ha cogido moto no sé para qué vaya bien segura y tú seguro suavecito ya muy delicada para la prima suavecito con toda la precaución la dejo en tus manos dale prima ven dale mi hermano esa es la prima a mí dale primita cuida primita suavecito cuida que te golpea primita agárrate duro dale agárrate duro dale 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 suave 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 voy compresa pero no tiene nada delicado suave prima suave 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 prima agárrate primero en la seguridad la seguridad del pasajero mamá ay 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 lleva mi prima, lleve a mi prima, que es medio que enrio me voy a cobrar yo no te voy a dar 4,000 pesos no 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 no, es la plata Kongpa que prima con ermita no 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 no, prima montate pero no sabrá hacer duro Mom! pero suave ves que es con miedo es que a ella piensa el miedo respeta, respeta a mi primita no 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 yo soy más serio mi hermano pero no me da miedo yo a ti te estoy pagando para qué paraste prima monta no 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 ella tiene que agarrarse porque le tiene miedo a las motos pero suave 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 pero suave 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 ella es una niña asustada papi tú no le ves los bracitos delicaditos a los bracitos de una pequeña oye mira unos bracitos tan tiernos parecen unas almohadas no mi hermano no me da miedo por qué miedo porque usted me dio una primita es una primota a pie eso es una primita no es una primota a serio mi hermano no 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 tú estás en la obligación de llevarla yo tengo la obligación mi hermano pero como la voy a llevar yo compa que vale no me lleve entonces no me lleve bueno ya para adelante adelante para adelante para que vas a hacer mani cuánto me llevas aquí a la castellana aceptó por allá los cinco pesos bueno mani pero no es para que me lleves a mí para que lleves a mi primita está que haya nunca montado moto entonces con cuidado suavecito viste ya se va prima a ver para que te monte y te agarre dale primita ven dale la primita esa es dale prima monta te agárrate agárrate duro y agárrate duro prima agárrate no puedo respirar vale porque no puede respirar me está apretando mi hermano quien te está apretando que se relaje mi hermano así no va ante todo la seguridad del pasajero mi hermano por eso pero prima agárrate ella le da miedo la moto dale dale le pego una trompa un meilo primero enseguida mi hermano para dónde te vas a bajar qué pasó pasajera pesan pilas mi hermano tú no estás viendo oye esta moto que entonces que a usted dio una peladita mi hermano ella es una peladita una niña delicadita tiene cita mira la va a poner a llorar te voy a la 20 monta te pero porque era porque lo piensa que tiene con darle darle agárrate duro primero eso agárrate duro pero porque así no se está bien para estar sacando mi hermano ay tú que eres ferretería para la mujer no se le ve hermano pero por parte de adobar esta vieja compa se pasa compa está un carro compa 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 no la voy a llevar mi hermano ya no lo voy a llevar como así no para lo que sea con ustedes hombre que ni que nada mira va a coger rabia te va a desarmar la moto prima a la cela a la cela a la cela caliente mi hermano caliente mi hermano no es una niñita compa pero mira oye y no ves que es una niñita puede ser hija tuya tu me tocas y te paras con la mía no porque ella no me mires así mirame bonito yo una broma ya no contracte ¡Galala!